¡Suscríbete al canal! Lo tengo suelto, pero si salgo de repente o tengo que salir, no tengo la confianza porque exactamente se me alborota mucho. Y ese es un problema principal, entonces ¿qué hago yo? Mejor me lo amaro y ahí se acabó el problema. Pero mi objetivo es que yo tenga la seguridad de soltarme el pelo, pero hasta el momento no me lo suelto. Entonces ese es uno de los problemas que tengo. Te voy a decir algo antes de que don Pepe te haga los consejos, algo que él mismo me lo dijo. Es el hecho de que muchas veces, como lo que te pasa a ti, es de que no te gusta cómo se te ve el cabello suelto, por lo tanto te lo agarras, pero al momento en que te lo sueltas sientes que se ve mal y se ve peor. Y es como una cuestión de un círculo vicioso lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo. Porque a mí en su momento, hace tiempo atrás, me pasaba que mi cabello no me gustaba o me peinaba de alguna forma y me hacía siempre una coleta y siempre traía como el man van hace unos meses. Y mi cabello se empezó a poner horrible, se empezó como a las puntas a abrir, se puso grifo. Aquí decimos en México, estaba mi cabello como grifo. Yo lo que hacía era, como no me gustaba cómo se veía, me lo agarraba y estaba así. Y entonces entraba en un círculo vicioso. Ahorita, aparte de los consejos que te pueda dar Don Pepe, yo creo que también es el hecho de que te estás agarrando el cabello demasiado. Siempre lo das de traer agarrado. Y eso en el momento en que te lo sueltas, pues tu cabello explota. Entre que está como muy grifo, no sé cómo lo podamos decir en tu país. No, está reseco. Ajá, como muy reseco. Se reseca el cabello y el cabello se maltrata muchísimo. Además que cuando quitamos la coleta, vamos arrancando el cabello y eso maltrata mucho. Entonces, si todo el tiempo lo traes apretado, 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 es como si a ti te tuviéramos encerrado en tu casa todo el tiempo. Todos los días, todo el año. Al momento en que sales de tu casa, te vas a querer volver loco y vas a querer hacer y jugar y brincar y hacer un montón de cosas. Lo mismo le sucede a tu cabello. Yo en el momento que lo sueltas, es como cuando te quitas el pantalón porque te apretaba todo el día y es como un respiro y ya estás a gusto. Lo mismo le sucede a tu cabello cuando lo traes apretado todo el tiempo. Por eso es que muchas veces lo sientes como se te ve así. Si tratas y procuras de traer tu cabello el mayor tiempo posible libre, mucho mejor se te va a ir viendo. Además de como dices, eres como un cabello colocho, un cabello rizado. El cabello rizado tiende mucho a el volumen. Entonces entre más apretado y a deshidratarse también. Y entre más apretado tengas el cabello, pues más lo estás maltratando y regresamos a la parte del volumen y regresamos a la parte de la libertad. El cabello vuelve a ser libre, por naturaleza tiene volumen, se va a hacer con más volumen. Entonces mi recomendación es que procures traer el mayor tiempo posible tu cabello suelto. Yo sé que te puede costar, yo sé que te va a doler muchísimo porque no te va a gustar al principio, pero vas a ver que dentro de unos dos meses, un mes, dos meses, junto con algunos tratamientos que ahorita Don Pepe te puede recomendar, te va a ayudar muchísimo a que tu cabello vaya tomando forma y eso va a ayudar a reducir el frizz y el volumen que pueda tener tu cabello. Entonces mi consejo es, entre más suelto puedas tener tu cabello, mucho mejor para que lo dejes respirar. Vaya, muchas gracias. Voy con un estilista, pero bueno, tal vez no me explica y todo, pero no me da una explicación como la que ustedes me dieron. Y la verdad sí me motiva y me alegra que me hayan elegido o que me hayan escogido. Y es un gusto conocerlos y me imagino que ellos son también parte de tu equipo. Gracias por todos estos años que me han seguido y que espero te hayan ayudado mis consejos. Te mando un abrazo y que siga el reto muchachón. Siga cuidando su cabello, jovenazo. Nos vemos, Cristian. Muchas gracias. Que estés bien. Soy Martín, tengo 19 años y soy estudiante de medicina. Empecé a dejarme crecer el cabello más o menos por enero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Y cuando empezó, sentí que era la oportunidad de mi vida para dejarme crecer el cabello. De hecho, durante el crecimiento sí pensaba darme por vencido. No me gustaba mucho cómo iba creciendo. Nada más ahorita tengo un problema que siento que cada vez mis puntos están más maltratadas. El cabello lo siento muy deshidratado. Siento que es más difícil cada vez darle forma. Y entonces espero obtener unas soluciones a esos problemas. Hola muchachón. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acompáñame de este lado que JM te está esperando para tu increíble transformación. De este lado. ¿Cómo estás muchachón Martín? Hola, muy bien. Un gusto conocerte y pues bienvenido a esta experiencia. Me gusta, señor. Gracias. Pues ahora sí, Martín, cuéntanos toda tu historia de tu cabello largo. ¿Qué te llevó a dejarlo crecer? Todas las experiencias que has vivido con él y también los problemas que te has enfrentado. Así que expláyate y cuéntanos toda tu historia. Pues ya tengo casi tres años dejándomelo crecer. El primer año empecé haciéndome muchos despuntes. Creo que me hice tres o cuatro. Me lo hacía cada tres meses. Pero ahorita ya tengo mucho, mucho tiempo después de que me hice el último despunte. Ya van casi dos años posiblemente. Entonces sí he sentido que mi cabello se ha estado maltratando, que no le he dado el cuidado suficiente. Entonces es lo que quisiera cambiar el día de hoy. Yo creía que en un año yo iba a tener el largo que quería, que siempre quise. Pero me llevé una decepción cuando pasó un año y lo tenía más o menos por acá. Y ni siquiera me gustaba cómo se veía. Este tiempo también fue cuando todavía no tenía claro qué tipo de cabello tenía. Yo, como dije, siempre pensé que era cabello lacio. Pero ya después veía que se me iba haciendo una onda más o menos así. No me gustaba para nada cómo se veía. Entonces conforme iba pasando el tiempo veía que mi cabello se estaba ondulando más. Eso también pues me generó problemas, ¿no? Al momento de cuidármelo, de peinármelo. Ahora que te diste cuenta que tu cabello era ondulado, empezaste a hacerlo del scrunch, estuviste pues haciendo diferentes técnicas hasta que decidiste ignorarlo y te agarrabas el cabello por completo. Eso yo creo que ya sabes que maltrata muchísimo el cabello. Y creo que es algo de los problemas que he visto mucho ahorita que estoy conociendo a mis muchachones ya en persona. Es que ellos deciden ignorar el problema de su cabello, se hacen una coleta y al contrario se dañan muchísimo más el cabello y terminan haciendo todo lo contrario a lo que querían. Porque siguen lasimándolo y siguen dañando el cabello. Se provoca muchísimo más frizz en el momento que estamos haciendo esa coleta. Y mi consejo, como siempre se los he dicho, es dejen su cabello suelto. No lo agarres porque en el momento en que lo agarras, estás apretando tu cabello, lo estás dejando sin poder respirar prácticamente. Y conforme lo vas teniendo suelto, el cabello se va a ir acomodando y agarrando una forma completamente natural que al final vas a sentirlo mucho mejor. Entonces mi recomendación para ti en este punto es que no ignores ese problema, sino es que es atenderlo, pero dejándolo libre y natural para que tu cabello solito se vaya acomodando. ¿Y qué más has vivido durante todo este proceso de crecimiento? Ahorita ya veo que lo tienes larguísimo. Ahorita que tienes el cabello largo como hasta la altura de los hombros o un poquito más abajo, ¿qué problemas tienes? Aparte del frizz, aparte de todo esto, por ejemplo, ¿estudias medicina? ¿Se te ha complicado algo en tu carrera? Pues sí, precisamente desde que empecé la carrera he tenido un gran problema que también ha sido muy notorio. Y es que siento que cada día se me cae mucho cabello. Al momento de bañarme, cada vez que me, ya sea el champú o el acondicionador, le hago así y ya tengo un montón de cabello en la mano. Siento que en esto también influyó mucho el hecho de que no me cuidara el cabello como debía, de que solamente me lo amarrara y lo dejara así por todo el día literalmente. Siento que a la vez estaba estirando muchísimo el cabello y esto lo estaba debilitando. Dices que se te está cayendo el cabello desde que entraste a la carrera, ¿no? Creo que mucho de lo que puede estarte sucediendo es por el estrés. Entonces, medicina es una carrera muy estresante. Es una carrera donde muchas veces no puedes ni dormir bien. Por lo tanto, todo eso, tu cuerpo lo refleja mucho. Y una de las partes donde más se nota el estrés es el cabello y la piel. Pero principalmente en el cabello se nos comienza a caer, se nos comienza... A veces todo lo que me estás diciendo y todos tus problemas muchas veces tienen que ver más por el estrés que por la falta de cuidados. Obviamente que sí, también la falta de cuidados es un factor muy importante. Pero el estrés para que se te caiga es clave en todo esto. Y yo creo que mi consejo para ti sería tomarte más descansos. Que yo sé que medicina es imposible y prácticamente nunca sucede. Pero sí tomarte unos momentos para ti, ya sea en la regadera, ya sea para dormir bien unos cuantos minutos más si tienes oportunidad. Porque todo eso se ve reflejado al final de cuentas y por más productos que estés utilizando, el estrés es algo que te va a estar afectando muchísimo. O sea, tú puedes estar utilizando el mejor producto y la medicina más avanzada, anticaída o para regenerar el cabello. Pero si siempre estás teniendo estrés, nunca, nunca te van a funcionar. Entonces mi recomendación contigo es que empieces a relajarte un poco más y que sí, obviamente nos estudies muy bien porque queremos buenos médicos en el futuro. Pero que estés más, más enfocado en ti también. Pero hay un detalle que me dijiste de tu novia o tu exnovia, no sé, si ya te vio, si no te vio, qué sucedió en ese transcurso en que iniciaste a dejar crecer tu cabello. Y ahora que ya lo tienes largo, sigue siendo tu novia, ya no es tu novia, te volvió a ver y si te volvió a ver, ¿cuál fue su reacción ahora que tienes el cabello largo? Cuéntanos más sobre eso. De hecho, sí, nos volvimos a ver en diciembre del mismo año, en 2020. No lo tenía tan largo como ahorita, pero sí más o menos por acá. De hecho, ella me confesó con el paso del tiempo que cuando me vio se le hizo como que algo muy atractivo de mí, que me estaba quedando muy bien. Entonces, pues obviamente yo me sentía muy bien, ¿no? Porque obviamente tenía comentarios positivos y negativos. Y entonces que ella, que fue una persona muy importante para mí durante mucho tiempo, me haya dicho que me quedaba bien, pues como que me animó a seguirme dejando crecer el cabello. Y actualmente, ¿cómo está tu relación con ella? ¿Ya regresaron? ¿No regresaron? ¿Están pensando en regresar? ¿Ya la conquistó tu cabello aún más largo? ¿Cómo va esta historia del cabello de amor? Vamos a llamarle a esta historia porque el cabello influyó muchísimo en que ella quisiera regresar esa vez. Después terminan, después vuelven, después terminan, después vuelven. ¿Ahorita cómo están? Sí volvimos del año pasado, en 2021, y de hecho pues todo el año estuvimos juntos. A principios de este año tuvimos complicaciones otra vez, por lo cual volvimos a terminar. Pero ahorita estamos muy bien, la relación terminó bien, somos amigos y de hecho tenemos una promesa de que cuando me vuelva a cortar el cabello otra vez corto, 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 ella va a estar conmigo. O si no, es que ella me lo va a cortar. ¿Y qué quisieras tú? ¿Ya quisieras tener tu cabello corto para regresar con ella? ¿O quisieras seguir teniéndolo largo como lo tienes actualmente? Pues la verdad sí he querido tener mi cabello ya corto otra vez. Y de hecho ella también me ha dicho que extraña mucho cómo me veo con el cabello corto, ¿no? Pues hemos visto fotos donde estamos más jóvenes todavía, donde tengo el cabello corto y me dice, ay qué bonito, ay cómo quisiera que tuvieras el cabello así y te veas muy bien y todo eso. Pero como que también sigo en mi idea de querer donarlo, de que ya llevo mucho tiempo, siempre estoy en esa duda de que sí, de que no, me lo corto ya, me espero otro ratito. Y el día de hoy, ¿en qué quisieras que te rescatáramos, que te ayudáramos con tu cabello para poder solucionarlo? Principalmente el problema de las puntas, que la verdad yo las siento muy maltratadas, también con un control para el frizz, siento que mi cabello cada vez se esponja más, no sé, es más difícil controlarlo. Y también quisiera como que emparejarlo con todo el nivel del cabello, no tenerlo al mismo nivel, vaya, porque ya tiene mucho, mucho tiempo que no me lo corto y como que siento que la parte de atrás es más larga, que aquí todavía no me crece mucho. Entonces, pues quisiera darle como que darle más forma, ¿no? Sin duda alguna para todos sus problemas que son el cabello, los amorosos, eso sí, yo ya no sé cómo solucionártelos, pero sin duda para tu cabello tengo a la persona correcta y perfecta que te va a ayudar con todos esos problemas, ayudarte a definir tu estilo, porque sí, evidentemente veo diferentes largos, veo que sí tienes el problema del frizz, veo que sí tienes el problema de las puntas abiertas. Entonces, te voy a llevar con el experto en cabello largo, que ha sido alguien hecho magia con mis muchachones, ayudándoles a mejorar su cabello, así que acompáñame con Don Pepe, que será la persona que te ayudará con tu cabello largo. Don Pepe, te presento a mi muchachón Martín, Martín, Don Pepe, bienvenido. Él va a ser tu mago para tu cabello y vas a ver que vas a salir con un mejor cabello de aquí, te lo garantizo, por favor. Te dejo en muy buenas manos, no tengo la menor duda porque acabamos de ver mucha magia en tus manos, así que te lo dejo en buenas manos. Con permiso. Muy bien, campeón. Entonces, cuéntame qué tienes en mente. Siento que las puntas se han estado abriendo más de lo normal. También ese problema, siento el cabello muy deshidratado. La verdad, siento que el frizz ha sido un gran problema para mí, me ha estado esponjando mucho, es muy difícil darle control a mi cabello para peinarlo también en los productos que he estado utilizando. Y pues sí quisiera solucionar eso. También, como que quisiera darle más forma, o sea, emparejarlo, que esté el cabello más anivelado. Mira, yo lo que te recomiendo es cortarte lo que está maltratado viejo, que son las puntas. Y ya desarrollarte un corte que no sea tan plano, o sea, que no sea nada más hacerte un corte, sino hacerte un poco de capas para que sigas... Y más porque tu cabello es ondulado, ahorita te voy a hacer una recomendación, más por el tipo de cabello que tienes, que se defina bien tu onda. ¿Te late? Me late. Va que va. ¿Cómo estás, mi muchachón Martín? ¿Cómo te sientes? Veo un cambio en tu cabello, sin duda alguna. Veo que se te cortó las puntas, ya te llega. O sea, incluso ya tienes hasta más forma, porque si traías el cabello como un largo por acá, otro largo por acá, ahorita ya veo que todo se unificó un poco más. Veo que ya también tu cabello tomó esas ondulaciones que cuando llegaste estaban perdidas porque yo no las veía por ninguna parte. Ahorita ya puedo notar tu cabello un poco más ondulado y estoy seguro que Don Pepe te compartió varios consejos que te van a ayudar muchísimo más a ondular tu cabello, a que esté más hidratado y que todos esos problemas que me contaste, bueno, se resuelvan un poco más. Pero tú cuéntame cómo te sientes, cómo ves tu cabello y qué experiencia te estás llevando de Don Pepe y yo. Pues se siente mucho mejor, créeme. No sé si en cámara se vaya a notar tanto, pero la verdad yo sí siento mucha diferencia, o sea, más que visual, se siente, se siente mucho mejor. O sea, ya puedo ser así, mi cabello no se enreda tanto en las puntas. También siento, o sea, siento una diferencia en la altura, o sea, lo sentí demasiado, demasiado largo por atrás, un poco más corto de acá. Ahorita siento que ya está más parejo. La verdad sí siento mucha diferencia, estoy muy agradecido con Don Pepe, la verdad siento que hizo un muy buen trabajo. Y sí estoy muy, muy satisfecho y agradecido con todo este trabajo. Mi cabello todavía lo quiero donar. Planeo donarlo a finales de este año o al principio del próximo año. Entonces solamente fue una rebajada, un despunte, para que mi cabello estuviera más sano y también estuviera parejo, para que fuera más fácil al momento de donarlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, Martín, ¿crees que Don Pepe y yo te hemos rescatado de tu cabello? Definitivamente, por supuesto. ¡Bravo! Pues en verdad estoy muy agradecido por los consejos de JM y de Don Pepe. Sí, siento mucha diferencia, en verdad, acá como llegué. Y la verdad, sentí que llegué con muchísimo frizz, las puntas ultra maltratadas, el cabello todo disparejo. Me han dado muchos consejos muy útiles, la verdad que desconocía, para empezar a tratar mi cabello de diferente manera, para darle más cuidado y todo lo que se necesita, con el día a día, para que vaya creciendo de mejor forma. Y así, en un futuro, pues donarlo de la mejor manera, ¿no? Mis muchachones, otra vez aquí Don Pepe. Miren, esta temporada ha estado muy, muy curioso, porque se ha tocado el tema del cáncer, sin buscarlo. Y este muchachón, Martín, que acaba de venir, y él dejó su cabello, está dejando crecer su cabello y lo quiere tener sano, para posteriormente donarlo. Yo les hago la recomendación, que si quieren donar su cabello, cuídenlo, porque sí debe estar en un buen estado, como lo está procurando el muchachón Martín. Una de las cosas muy importantes es que el cabello tiene que estar virgen, tiene que estar parejo, no debe tener capas, no debe tener ningún tratamiento, para así poderlo donar. De Martín, yo creo que podemos aprender perfectamente que, en su caso, no se hizo un gran cambio en su corte de cabello, simplemente se le hizo un despunte. Y con eso, su cabello se controló y volvió a tener forma como debería de ser su cabello ondulado. Y creo que es algo que podemos aprender de Martín, que muchas veces no necesitamos el gran corte de cabello, hacernos grandes cambios en nuestro cabello, simplemente con llevar un buen cuidado y hacer un recorte en tiempos específicos, podemos tener un gran cabello sano, saludable y que se vea muy bien también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.